hola amigos mi nombre es noe acá los encontramos con otro pequeño vídeo ahorita vamos a ir donde don teodoro por acá es donde está la entrada para ir donde él donde don teodoro cañas él vive después de esta montaña que está acá y hasta allá abajo ahorita vamos a ver si si llegamos donde él a ver si lo encontramos por ahí así que para allá lo dirigimos amigos y le vamos a ir mostrando el paisaje de la naturaleza aquí en esta montaña aquí solo por vereras amigos aquí caminamos solo por vereras en estos cantones aquí es el cantón el jutalito no 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 Gracias por ver el video. 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 Se pueden escuchar los pajaritos, amigos. Gracias por ver el video. O las hormigas porque le comieron todo lo de adentro. Gracias por ver el video. Este palo no es ceiba. No es pochota que tiene espina. A este palo le llaman llora sangre. Parece uña de sangre. Está bonito el palito. Ya está chapodado. Ya está chapodado. Vamos a ir. Vamos a ir por la milpa. A llegar a la casita de donde vive él. Ahí es el camino. Pero yo me voy a ir por acá. Aquí hay para hacer escobas. Miren, miren, amigos. Miren, amigos. Aquí está la escobilla de cuajatinta, la llamamos nosotros. De cuajatinta. Aquí está para hacer un par de escobas. Ahí cualquier rato les voy a mostrar haciendo un par de escobas. Ya que hallamos acá el material. Aquí están las escobillas. Aquí están las escobillas. Pero aquí hay espina, ¿no? Hay mantequilla. Espina de mantequilla. Así le llamamos nosotros esta espinita finita. Mantequilla. Nosotros le llamamos así a... Yo creo que ese no es el nombre de esa espina, pero... Nosotros acá le ponemos nombre. Por poquito y le decimos crema. Pero le decimos mantequilla. Llegamos a la milpa, amigos. De don Teodoro. Aquí anduvimos en un video anterior. Apiscándole la milpa a don Teodoro. Sacando el maicito de acá. Cuando esta milpa estaba... El año pasado estaba ya de tapizca. Aquí anduvimos. Por acá tiene una matita de planta baja. Está la matita. Ya tiene su gilotilla. Ya tiene su gilotilla. Plantita baja. Es como de un metro la matita. Y miren, amigos, panorama de acá. Vean, amigos. Como no puede faltar siempre el volcán. Con su laguna ahí. Allá tenemos el mirador de don Bonifacio. Allá tenemos el jocotillo. Allá tenemos el jocotillo. Allá tenemos el jocotillo. De donde se hacen fiestas. tenemos cantón el portillo y así es como se ve y así alcanzan a ver unas chapodas para sembrar las milpas de verano o los frijolares pues vamos a ir a dar una vuelta para donde don Teodoro a ver qué a ver si lo podemos localizar por ahí para pasar a saludarlo pues ya me pude a gritarle a don Teodoro y no creo que no está o no me escuchó por acá tiene las laminitas viejas que le quitaron a la casita le arreglaron un poco ahí está la chilesa si ya le arreglaron tenía bien malo el techo ya le echaron la mano ahí ya se lo arreglaron pero no sé creo que no está don Teodoro para que platicáramos un rato con él pues la verdad que no está amigos ahí en el próximo video vamos a buscar a don Teodoro para platicar con él así que ahí estamos amigos pendientes ahí gracias por su apoyo amigos esto ha sido todo por hoy bendiciones amigos